¡Eh! ¿Dónde está la gente más en el aire? ¡Viva el tema de la manitos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a los brazos! ¡Arriba a los brazos! ¡Arriba a la cerveza! ¡Arriba a la alegría! Porque esta noche vamos a regresar con todos ustedes ¡Arriba a la cerveza! ¡Arriba a la cerveza! ¡Arriba a la cerveza! ¡Arriba a la cerveza! ¡Arriba a la alegría! ¡Arriba a la cerveza! 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 ¡Arriba a la cerve Arriba, todos Levanten las manos Arriba, todos Y ahora si bailamos Salay, salay, salay Salay Y arriba la alegría Es un zapateo Es un zapateo Es un zapateo Dale, dale, zapateo, ahí Eso Para el banca sur Te besa, bolita, pinche Eso es Si tú quieres reemplazarme No se me acaso Si tú quieres reemplazarme Si tú quieres reemplazarme Solo para olvidarme Te levanto el comité No les dame los de la mano Si tú quieres reemplazarme Solo para olvidarme Tenés vuelta en tu mente No dejármelo Serás mal No lo hice No lo sé Solo para olvidarme ¡Suinseguré! Uf! No puedes dejarlo Yo no peut software Tu corazón me extraña y tus ojos me recuerdan Pero yo estoy segura y no puedes dejarlo Yo he conseguido tu corazón, tu corazón me recuerda Tu corazón me extraña y tus ojos me recuerdan ¡San, San Santiago! ¡Vamos a bailar ahí dos! ¡Dole cara solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Y arriba de las chicas soleras de esta noche Lo quedamos bien fuerte y eso es ¡Pueblo dice! ¡Solteras! Pero yo estoy segura y no puedes dejarlo Yo he conseguido tu corazón, tu corazón me recuerda Tu corazón me extraña y tus ojos me recuerdan Pero yo estoy segura y no puedes dejarlo Yo he conseguido tu corazón, tu corazón me recuerda Tu corazón me extraña y tus ojos me recuerdan ¡Gracias! ¡Baila, yay! ¡Bailemos, Amigo! ¡Bailemos! ¡Arriba a la familia a tomar! ¡Oje, estarás aquí a tomar! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Mujlas cervecitas! ¡Saludos! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Cervezas! Saludos El rango del enano Muévanse Ayayay Zendieguera Zendieguera Arruba Muévanse Para ver como es Para ver como es Para ver como es Familia Ramos Muévanse 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 Para ver como es Muévanse 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 ahí, ahí y ahora la familia mendigna ¿dónde está la familia meida? con los vecinos arriba ¡La familia Guamaní! ¡Saludos! ¡Siempre con la familia Cristina! ¡Ahí! ¡Como dice! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Santia Grena! ¡Santia Grena! ¡Santia Grena! ¡Eso! ¡Una voltecita! ¡Untra voltecita! ¡Una voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Y eso dice! ¡Nunca debí conocerle! ¡Es la melodía del maestro! ¡Acepto en el sonido! ¡Y oigan los que se excelentes del Perú! ¡Otra vez yo irse gloriando! ¡Puedo escuchar los consejos! ¡Otra vez yo irse sufriendo! ¡Puedo viajar y empiece el camino! ¡Vamos en el teléfono! ¡Eso irse gloriando! ¡Puedo escuchar los consejos! ¡Otra vez yo irse sufriendo! ¡Puedo viajar y empiece el camino! ¡Así! ¡Así! ¡Puedo viajar y empiece el camino! ¡Puedo viajar y empiece el camino! ¡Una voltecita! ¡Puedo viajar y empiece el camino! ¡But no, 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 no! ¡Fuerte! ¡Garele! ¡Salud William! Brindamos Brindamos Para ti madrina es muerto Como se baile es muerto Como se pose muerto Y lo cantamos en el Vamos a ir Otra vez suelo Estorando Escuchando a los hijos Otra vez suelo entiendo Como me hagan Diciendo a mi De la vez suelo Estorando Otra vez suelo entiendo Como me hagan Y lo cantamos en el En la vez suelo Y en la vez suelo De mi familia Como se vean los amantes Como se mueve a hablar de Dios Como se vean los amantes Y en la vez suelo De mi familia Como se vean los amantes Ojos de fuertes Qué hermosa Y en la vez suelo Ven ganarle Señora María Venida Feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Si te pedí de conocerte Por el rato que te quiera Si tú te aporta la vida Tú eres feliz y alma sonida Si te pedí de conocerte Mi sueño maravilloso Si te pedí de conocerte Por el rato que te quiera Te pongo el rato que te quiera Tú eres feliz y alma sonida Hoy te lo sé, no me sorprendo Y ahora sí me decís Lo que se me ha traído por favor Para seguir bailando y gozando Con hermosas familias Saludos corpiones Max y Max y Conchito Y eso hice Me damos con locura para todos ustedes Para las personitas enamoradas Saludos Max Se iba bailando Sendo Romina Escobar Sí Digo Se iba bailando ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Bailamos en esta noche, cachito, cachito, en esta noche, vamos a molestar una sorpresa en su hermosa mamita, María. ¡Gilson! ¡Y bailemos! ¡Gente linda Tucaná! ¡Gente linda Pilcomario! ¡Gente linda Señor Grande! ¡Despenlo en Vásquez! ¡Sang! ¡Sang! ¡¡Sang! ¡Sang! ¡Sang! ¡Sang 이것amos! ¡Dale! ¡Dale chicos bailamos! ¡Sangai, salai, salai! ¡Sangai, salai! ¡Juanjito Poza Navia! ¡Edil Muegas! ¡Ries en el fuleto! ¡Adiós, bracitos! ¡Bailamos así! ¡Cosemos así! ¡Con Romina! ¡Romina Escobar! ¡Y tu orquesta! ¡Mi orquesta! ¡Excelentes! ¡En Perú! ¡Toda la vida! ¡Adiós, bracitos! ¡Mi orquesta! ¡Mi orquesta! ¡Y eso dice! ¡Jamás! ¡Jamás volvás a olvidarme! ¡Jamás! ¡Jamás volvás a olvidarme! ¡Arriba, arriba! ¡Todos! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Jamás volvás a olvidarme! ¡Qué pena! ¡Vamos, mamá, las mujeres! ¡Adiós! 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 ¡Con Romina Escobar! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Porque los cheleros, pero los cheleros de verdad, que toman paso lleno! ¡Y como dicen los cheleros, sí, sí, tenemos sed, sí, sí, tenemos sed! ¡Sí, ya! ¡Salud, pues, llena, llena el brazo! ¡Llena el brazo, llena! ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba las cervezas! ¡Que lo cante, que lo cante! ¡Para su familia Tadeo! ¡Claro, su familia Ramos Tadeo! ¡Siempre arriba! ¡Viva! 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 ¡Buenas cenas! ¡Excelente, San Perú! ¡Y cantamos! ¡Buenas cenas! ¡Solteras! ¡Y a todos los colores! ¡Dónde está la comida mamita! ¡Y arriba las solteras! ¡Solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras del fondo! ¡Arriba cabracitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 Mucho cuidado con las putecitas, yo soy perdedorosa, pero no se amanece. ¡Ay, ay, ay, ay! Para la familia... Para la familia Quispe Daime, 2026 hermano Hernán Daime, nos vamos a morir con la bendición y la prevención de Dios. ¡Vamos, Robert Marilio! ¡Vamos, Claudio Quispe Ruiz, señora de Jesús! ¡Vamos, Robert Marilio! ¡Vamos, señora Marilio! ¡Vamos, señora Marilio! ¡Ponte! ¡Vamos! 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 ¡Más unida, más unida! ¡Pero las hijas de Javier! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Llega ahí, coleguita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la familia Mamani Fernández! ¡Unita más, unita más y un poco de veces! ¡Yacucho! ¡Gracias a trabajar! ¡Gracias a trabajar! ¡Gracias a trabajar! La gente, lo que es de moda y mi tristeza, lo que es de moda y chismosa, como al hacer un peruco de noción. Hernández arriba, lo que es de moda y mi tristeza, lo que es de moda y mi tristeza, lo que es de moda y mi tristeza. Toda la gente te dice, que toda la gente te llama, que la mejor dista lo que es de moda. Hernández arriba, lo que es de moda y mi tristeza, lo que es de moda y mi tristeza, como al hacer un peruco de noción. Todo la gente te dice, que toda la gente te llama, que la mejor dista lo que es de moda y mi tristeza. ¡Arriba la familia Bonde! ¡Vamos, señora María Bonde! Pasa la vida, vive la vida Entre esos amores tuve la vida A los tres yo ya no se me botaron Porque no soy un hijo de nadie Desde ese cuerpo ya mi cariño Entre esos amores tuve mi vida A los tres yo ya no se me botaron Porque no soy un hijo de nadie Desde ese cuerpo ya mi cariño Al primero, no es tan perdido Al segundo, no es tan perdido Al tercero, no es tan perdido Como la puta de su plaza lo dejaron Al primero, no es tan perdido Al segundo, no es tan perdido Al tercero, no es tan perdido Como la puta de su plaza lo dejaron Salud, Beche La familia Guamaní Fernández Al tercero, no es tan perdido 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 Gracias amores, triple y una vía, honors magnolio y unos antalabarán Los primeros tienen gallina, los醫es cur 104 de mi cariño Al primero tiene perdidos, al segundo es el terrenero El delcero關 de ir, la humanidad se realizó Al primero tiene perdidos, al segundo es el terrenero Hoy te deseo, se quita aquí, en las puertas de su casa de México Y cómo baila la familia Guamaní Siempre para el barrio, subando un empajo La familia Guamaní Caballero, un abrazo Hoy los hombres agreden, con chingos, con chingos El gran daño y por tanto, yo niego ante tiempo Desde el puerto de la ciudad, siguen tú y tú, por donde creen Y en los hombres se creen, con chingos, con chingos Como si te esperas, sin importancia Yo quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y a ti, 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 a ti ¡Vamos bailando, gozando! ¡Vamos a Daniel Guamaní! ¡A Ponte! ¡Vamos a Ingeniera! ¡Váilalo, gozalo, bailalo, gozalo! ¡Vamos, Daniel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!